Y voy a silenciar los micrófonos de todas para que no haya ruidos externos y al final los abro por si tienen alguna duda o quieran compartir algo adicional, ¿les parece? Perfecto, espero que ya todas estén viendo la presentación. Gracias, Jackie, hermosa. Perfecto, entonces ya estamos aquí viendo la presentación y bueno, como ustedes saben, nuestra marca, nuestra marca querida, DLG y Anirrey de Mónaco. En esta ocasión estamos viendo lo que son nuestros productos de la línea cosmética y hoy vamos a hablar de un tema súper, súper especial porque como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Y entonces es de lo que vamos a hablar hoy, de la prevención. Para eso, pues vamos a ver tres productos de los que realmente nos van a ayudar muchísimo a nuestra piel y pues obviamente al resultado. Pero antes, permítanme presentar, yo soy Rosalba Márquez, Márquez Pérez. Soy comunicóloga, cosmiatra, maquillista, siempre me he dedicado a lo que es el mundo de la capacitación. He trabajado, cooperado, colaboraciones con grandes marcas de prestigio a nivel internacional en lo que es el mundo del cosmético. Y también en la parte de los negocios de franquicias. Esto es como un preámbulo como para las personas que aún todavía no me conocen. La gran mayoría, pues ya tenemos bastante comunicación. Cualquier duda, no duden en acercarme a mí. De verdad que con muchísimo gusto puedo apoyarlos en este aspecto. Y bueno, vamos a hablar de la extensa gama de productos. Todo el portafolio que tenemos. Es un portafolio bastante amplio con una marca de muchos años de trayectoria, de investigación, de prestigio, de buenos resultados. Y obviamente no es una marca improvisada que de repente saque productos al azar o algo parecido. Sino todo lo contrario. Es una marca que se dedica mucho a la investigación precisamente para que el resultado finalmente en las personas que están utilizando el producto se note, se vea. Y es por eso que tenemos lo que les comentaba, una amplia gama con una multitud de productos con texturas totalmente distintas. Distintas aromas diferentes, presentaciones espectaculares. Y eso va a ir enfocado a diferentes edades, diferentes tipos de pieles, etcétera, etcétera. Entonces podemos decir que hay algo especial para mi piel o algo especial para mí que me va a ayudar a solucionar el problema que yo tengo. Podemos hacer unas combinaciones espectaculares y ver resultados impresionantes. Claro que se puede. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Otra de las cosas importantes. Nuestra empresa está avalada por altos estándares de calidad internacional. Principalmente la calidad francesa. En Francia, los estándares de calidad cosméticos son muy, muy rigurosos. De tal forma que para sacar un producto al mercado no es tan sencillo. Tienen que pasar por obviamente un reglamento bastante estricto y obviamente pruebas totalmente exhaustivas como para demostrar que el producto sirve. Una de las cosas importantes que manejamos nosotros en nuestra marca que son productos con tendencia a activos naturales. Esto es un beneficio porque no todas las marcas lo tienen. Entonces los activos naturales pues obviamente preservan su concentración en esos activos durante más tiempo y eso ayuda a que el resultado sea notorio más rápidamente. No son testeados en animales, cosa importantísima porque estamos cuidando obviamente y preservando todo lo que es la parte viva y la cuestión de la salud de estos seres, ¿no? Que finalmente pues también son seres vivos que tenemos que cuidar. Y no contiene parabenos. Esto es una de las cuestiones que va a ayudar a que el producto no me afecte directamente en la piel. Los parabenos no es que sean dañinos. Los parabenos son conservadores que se aplican directamente en los productos para ayudar a que tengan más tiempo de vida. Las normas de seguridad indican que finalmente pueden tener menos del 0.2% de estos parabenos para que sean totalmente aceptados y no se dañe el producto y pues obviamente no lastime las pieles. Nuestros productos están totalmente avalados por eso y eso va a hacer que el producto perdure, o sea, nos dure un buen tiempo, tenga muy buena calidad, no se echa a perder. Y lo más importante, no le haga daño a mi piel. Porque recordando que todo producto que yo aplique en mi piel lo va a absorber, lo va a procesar y obviamente como decimos vulgarmente, se lo come. Se lo come y eso hace que finalmente se depure por medio de los riñones, etcétera, por todos los filtros de nuestro cuerpo. Pero a fin de cuentas pues ya entró a mi piel. Entonces tenemos que cuidar que todo lo que nos apliquemos sean marcas de prestigio, sean marcas que nos ayuden a que finalmente se cuide nuestra piel y no la lastime, ¿no? Que no sea todo lo contrario. Es por eso que estamos totalmente seguros que nuestra marca Ani Ray Monaco pues tiene todos esos estándares de calidad que mi piel necesita para estar bella y estar increíble. Bueno, después de este preámbulo maravilloso que hicimos, esta introducción de nuestra marca, pues vamos a ver específicamente el tema que nos corresponde el día de hoy. Y este tema pues obviamente es una gama anti-edad Regenerance y es una gama específicamente para pieles que quieren empezar a cuidarse, pieles que no quieren envejecer, pieles que ya les preocupa la edad, que quieren empezar a sentirse bellas y que a final de cuentas, pues si ya lo empiezan a hacer a una edad temprana, pues obviamente el resultado va a ser increíble. Vamos a hacer un poquito de historia conforme a las pieles, a las pieles jóvenes que realmente necesitan cuidarnos, cuidarse, perdón. Y vamos a ver, primero unas frases aquí, mi piel es mi historia y la prevención pues obviamente es la mejor opción. Si nosotros educamos a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestros clientes, etcétera, a tener un mayor cuidado de la piel, obviamente el sentido de la edad les va a llegar pues tarde, les va a llegar a una etapa considerable donde finalmente no tengan que corregir tantas cosas. Por eso es importantísimo la prevención, ayudar a estas chicas, a educarlas, a que tienen que cuidarse la piel, obviamente tienen que mantener un cuidado con la limpieza perfecto y a utilizar productos que les ayuden a no envejecer rápidamente. Es por eso que vamos a hablar de nuestra línea Regenerance. Primero, ¿qué ha pasado en mi piel? Esto lo hacemos como una forma de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo estoy utilizando mis productos? Si están bien utilizados, si no, etcétera. Bueno, aquí una introducción. Con los años, el metabolismo de las células se hace cada vez más lento. Esto lo he compartido muchas veces con ustedes, que mientras más grande soy, la reproducción celular se vuelve un poquito más perezosa. ¿Esto qué significa? Que tarda en hacer su cambio totalmente de células en la piel. Se quedan más días esas células muertas en el rostro y empiezan a causar un daño en la piel. ¿Qué daño? Pues obviamente se empiezan a ver las pieles cuarteadas, deshidratadas, secas o empiezan a aparecer las pequeñas líneas de expresión más rápidos, son más visibles. A partir de esta edad, la piel presenta unas características específicas, disminuye la cantidad de actividad y de actividad de los fibroblastos, así como la síntesis de colágeno. En pieles jóvenes no se ve que perdemos colágeno porque finalmente no nos damos cuenta, pero empezamos a reproducir menos cantidad de la que normalmente se reproduce cuando somos jóvenes. Entonces, al no producirla rápidamente, eso hace que la piel se empiece a ver un poquito más colgada. No significa que exista flacidez, pero se empieza a notar la piel un poco más colgada. Si a eso le sumamos una actividad totalmente distinta a la piel, por ejemplo, subir o bajar de peso de forma constante, eso va a hacer que obviamente mi piel pierda el sostén, pierda la tonicidad y obviamente aparente una edad más grande porque la piel comienza a verse un poquito más colgada o más desfasada de lo normal. Bueno, además la piel se deshidrata y se seca debido a la disminución de la vascularización y las secreciones sudoríparas y sebáceas. Perdón, sebáceas. Esto significa que pues obviamente no reproduce la cantidad de agua y de grasita naturalmente, pues obviamente porque las células muertas obstruyen esa parte o esta etapa donde finalmente tenemos que transpirar todo lo que es el sudor y la grasa. Entonces, obviamente tenemos grandes cambios ahí. Así mismo se originan desórdenes en la pigmentación y empiezan a aparecer las terribles manchas de vejez. Se le llaman manchas de vejez, pero yo digo siempre que al final nuestra piel y nuestro cuerpo nos pasa la factura de todo lo que hacemos a largo de nuestra vida. Es decir, si yo en algún momento me expuse totalmente al sol, no me ponía ningún tratamiento con protector, andaba en la calle libremente, me ponía a hacer deportes, me encantaba salir a la playita, etc. Y obviamente la piel pues en el momento no puede presentar una mancha de inmediato, sino que esas cuestiones o esos malos hábitos que en algún momento de nuestra vida los hicimos, pues tarde o temprano aparece el daño. Lo que digo yo, nos pasa la factura y empiezan a aparecer las terribles pecas de la edad y esas pecas se comienzan a extender y se comienzan a hacer manchas. Cuando ya estamos más grandes, pues obviamente empezamos a tener otras complicaciones que pueden ser hormonales, que pueden ser por medicamentos u otras tantas cosas que esas manchas o esas pequeñas pecas se van extendiendo y se logran consolidar en mi piel y se ven terribles. A pesar de no ser unas pequeñas pecas, la mancha conformada más grande nos cuesta más trabajo retirarlas. Entonces es bien importante que sí hagamos una conciencia con nuestras chicas jóvenes, con nuestras clientas jóvenes y que les hagamos ver que de alguna manera tienen que empezar a cuidar su piel para evitar problemas posteriores. Porque no sabemos cómo empezamos a reaccionar, ya cuando estamos grandes y decimos, híjole, bueno, pues es que ya me llegaron los años, ya tengo manchas, ya tengo arrugas, pues no tengo que negar la edad, etc. Claro que tenemos que negarlo porque muchas de estas cuestiones las pudimos haber evitado. Entonces es importantísimo ayudar a que finalmente pues se haga una prevención o un cuidado de esto. Bueno, ¿cómo identificar a una piel madura? Número uno, como lo dijimos hace un rato, la piel se va secando progresivamente, se hace más delgada porque empieza a perder el colágeno natural, se deshidrata con mayor facilidad, pierde luminosidad, pierde luminosidad, ¿qué es esta luminosidad? El brillo natural, no significa grasa, sino un brillo de una edad, una piel jugosa que se ve fresca, que se ve rozagante. Empieza la flacidez o la falta de tono en la piel, las arrugas, que eran arrugas leves, se comienzan a profundizar un poco más y ya se notan, aunque yo no haga ningún gesto, ningún comentario, etcétera, se me empiezan a ver ya muy fijas. El color pálido en la piel, empiezo a perder ese color rosadito y la piel se me empieza a ver como amarillenta, una piel verdosa, eso es que empezamos a perder el riego sanguíneo de una piel lozana cuando es joven. Y obviamente la hiperpigmentación y las manchas de la edad. Bueno, con todo esto no se me espanten, no se me asusten, varias de estas cuestiones tienen una gran solución y obviamente pues es el cuidado. A fin de cuentas tenemos que brindarle tiempo, cuidado y dedicación a nuestra piel porque pues es el monumento con el que vamos a vivir toda nuestra vida, tenemos que cuidarlo, es nuestro vestido y debemos de darle todas las consideraciones porque a fin de cuentas es nuestra carta de presentación. Yo siempre estoy en lo dicho que yo puedo decir, a lo mejor puedo ser flaca, puedo ser gorda, puedo ser escultural, puedo ser bellísima de un cuerpazo, pero el rostro, una cara bien cuidada siempre será la mejor carta de presentación hacia los demás y es lo que va a inspirar confianza a toda la gente que se nos acerque. Entonces es bien importante cuidar nuestra piel y cuidar nuestra sonrisa porque es con lo primero que vamos a llegar a acercarnos a todas las personas que se encuentren a nuestro alrededor. Bueno, ¿a qué edad empezamos a hablar que tenemos una piel madura? Una piel madura se considera a los 35 años, pero ojo chicas, no se espanten, no es que yo a los 35 ya esté viejita, no, no, no. Entonces esto es como que se empieza a considerar, pero va mucho de la mano de la historia de cada una de las personas. Esto dependiendo mucho de los factores endógenos que son los factores genéticos, es decir, si yo heredo buena piel, ya sea de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, etc. Si tengo una piel conformada como buena, pues finalmente ya es ganancia. A lo mejor puedo tener 35 años y me sigo viendo como de 25 o 30, ¿sale? Pero también depende mucho de los factores exógenos que estos son ya los que yo decido o elijo que estén dentro de mi vida, como son el estilo de vida, el no dormir bien, las emociones, si estoy viviendo cantidades de estrés totalmente fuertes, el entorno en donde estoy, a lo mejor el clima, el calor, el frío, el aire, etc. Entonces, esos ya son los factores que yo elijo que estén dentro de mi vida. Y tenemos que ser como conscientes que una cosa es ver la edad piel y la otra la edad cronológica. Es decir, mi edad cronológica es la edad que yo tengo que está en mi acta de nacimiento. Puedo tener 30, 40, 60 los años que realmente tengo, pero mi edad piel puede ser diferente, puedo aparentar más o menos edad que la que realmente tengo. Esto se puede fácilmente identificar de acuerdo a si tengo cuidados en mi piel o al final pues no tengo esos cuidados. Entonces debemos estar como completamente pues seguras de que estamos haciendo lo correcto y que estamos teniendo los cuidados adecuados para nuestra piel. Recuerda que el rostro refleja nuestra historia. Creo que alguna vez les he comentado que yo tengo un pasatiempo y no es que me guste criticar a las personas ni mucho menos, pero me gusta ir a un parque, ir a un centro comercial, una plaza comercial, a sentarme en un lugar y ver pasar a la gente y observar su rostro, observar sus caras. ¿Cómo están las caras? ¿Qué marcas o qué huellas de la vida tienen estas personas? Y ahí me doy cuenta específicamente si la gente es feliz, si la gente es triste, si la gente es alegre, si está enojada. La dirección hacia dónde van esas arrugas, si la persona se ha cuidado, si la persona consuma alcohol, si la persona está mucho en el sol, etcétera, etcétera. Me he vuelto como obsesiva en esa parte de leer los rostros y de observar si realmente las personas se pueden cuidar o no. Esto con el tiempo pues para mí se ha vuelto como algo, una práctica que me gusta ejercer mucho y empiezo a hacer mis propios diagnósticos sin platicar con las personas y empiezo a determinar si obviamente tienen cambios hormonales, si el factor en donde se encuentran, si hace mucho frío, mucho sol, mucho aire, etcétera, si las personas están enfermas, si tienen cansancio, si hay estrés, ectoxinas, si hay sedentarismo. Entonces aprende uno finalmente a identificar las actividades y cómo se encuentran cada una de estas personas. A lo mejor podrán decir, bueno, estás media loquita, media luria en este aspecto, pero se ha vuelto una práctica para mí y esto me ayuda mucho, me ayuda a mí y me ayuda a ayudar a las demás personas. Es decir, cuando estoy con una persona y le empiezo a hacer una recomendación de un producto que sea el idóneo para esa persona, yo ya sé identificar si es una persona que es sedentaria, si es una persona que trabaja al aire libre, que no se cuida, que no consume agua, que consume alcohol, etcétera. Entonces hay características que sin necesidad de que yo pregunte, obviamente las identifico inmediatamente y con esto pues obviamente me voy a determinar qué tipo de tratamiento o qué tipo de consejos le voy a dar a esta persona. Bueno, esto es importantísimo conocerlo porque estamos hablando que hay que prevenir, ¿estamos de acuerdo? Entonces es todo un preámbulo, toda una historia que debemos de conocer de estas personas antes de recomendar un buen tratamiento. Si es una persona que tiene unos hábitos que no son muy buenos, que no duerme, no descansa, se dedica a la fiesta, la pachanga, el cigarro, el alcohol, etcétera. No tenemos por qué meternos obviamente en las vidas de las personas, pero sí hacer conciencia que finalmente, aunque se compre un tratamiento, no le va a dar los mismos resultados que si no tuviera estas mismas prácticas. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque si no duerme a sus horas, la piel no descansa. ¿Por qué? Porque el cigarro obviamente es caliente, es un vapor, es un humo que va a ayudar a deshidratar la superficie de la piel y eso va a hacer que se marquen más líneas de expresión. El alcohol en el cuerpo va a ayudar a que se deshidrate la piel y se va a llevar la misma hidratación natural de la piel y por eso la piel se ve delgada y se ve frágil y empieza a perder color. Entonces son varios tips que de alguna manera debemos empezar a hacer conciencia en las personas que se acercan a nosotros y ayudarles para que de alguna manera el producto que compren o el producto que les recomendemos obtenga el mayor resultado, pero pues obviamente tenemos que ayudarnos de otras maneras. Bueno, después de todo esto que acabo de mencionar, ¿cómo ayudo a mi piel? Pues obviamente tenemos que tener presentes que hay que prevenir. Cuidarnos del sol, tener un estilo de vida entre lo que se pueda, saludable, tomando agua lo suficiente, alimentándonos correctamente, no consumiendo alcohol en exageración, no fumar, no lastimar nuestra piel, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente adoptar una postura positiva frente a los signos de la edad. Eso es lo más importante y lo más esencial que podemos llevarnos como reflexión en este día de la capacitación, ¿sale? Bueno, ya no voy a hablar tanto, ya no voy a hacer como tanto introducción o tanto preámbulo de esto, nos vamos directamente a lo que son nuestros productos y nos vamos con la gama Regenerence. Como su nombre lo dice, es una gama de tres productos, tres tratamientos que me van a ayudar a regenerar rápido la piel. Esto no es un tratamiento correctivo, quiero decir, no me va a ayudar a quitar arrugas, ni flacidez, ni nada por el estilo. Es un tratamiento más bien preventivo que me va a ayudar a que la piel se empiece a acostumbrar a trabajar lo normal, lo ideal para que yo no empiece a envejecer. Entonces, está diseñado para pieles aproximadamente de los 35 años en adelante en edad piel. Esto que significa, olvidémonos de la edad cronológica. Definitivamente es como vemos a la persona. Bueno, y consta de tres productos totalmente buenísimos. Primero, nuestro suero, un frasco de 30 mililitros, una crema anti-edad de 50 mililitros y una mascarilla o crema de noche que podemos utilizar de las dos formas. Ahorita les explico cómo. Y esto va a hacer que el tratamiento sea totalmente maravilloso. ¿Sale? Vamos a ahondar en cada uno de ellos. Primero, el suero. Ya en otras clases habíamos platicado que los sueros faciales son una maravilla. Yo estoy totalmente enamorada de los sueros porque son productos que contienen activos en un porcentaje más intenso que un tratamiento de uso diario. ¿Por qué? Porque sus partículas, sus moléculas son más, más ligeras, son más pequeñitas. Eso hace que el producto penetre más rápido y llegue de alguna manera hasta donde tiene que llegar a trabajar. Entonces, generalmente son en cuestiones más ligeras. Hay líquidos, hay geles, hay más lipo, este, sí, untuosos, más grasositos, más aceitosos y los podemos encontrar en varias presentaciones. ¿Sale? Puede ser goteros, puede ser ampolletas, en suero, etcétera. Y estos productos son los que tienen, yo digo, como el extracto específico para ayudar a que el resultado sea magnífico. A mí, me encantan los sueros. Y vamos a hablar primero de este, su definición, suero, antiedad, regeneración, es, recupera la juventud de una piel que recobra densidad, protegida y brillante. El suero, antiedad, de regeneración, reactiva la vitalidad celular gracias a la combinación de células procedentes de dos plantas escasas, la centella asiática, que es un verdadero impulsor de juventud, y la rosa de cien hojas, que regenera la epidermis. La textura de este suero es un acabado aterciopelado, aporta a la piel suavidad y resplandor, y su fórmula exclusiva garantiza la renovación del epidermis con una piel más firme. Bueno, las personas que lo hayan utilizado no van a dejar mentir, es una deliciosura, es un extracto totalmente suave, como su nombre lo está diciendo, es un acabado aterciopelado que se funde perfectamente en la piel, se absorbe y me deja una sensación totalmente suave en la piel. Tiene dos activos principales, estos dos activos, pues obviamente, son los que me van a brindar mayores beneficios, uno de ellos, pues es la rosa de cien hojas, que asegura una regeneración en el epidermis. ¿Qué significa esta regeneración? Lo que hablábamos hace un momentito, cuando empezamos a eliminar células muertas de nuestra piel, en estas edades, pues obviamente es cuando la piel se empieza a hacer un poquito más lenta y empieza a acumular células muertas. Entonces, lo que hacemos con estos activos es ayudar a activarlos, que se vayan las células malas, que ya no nos sirven, y que se empiecen a regenerar células nuevas. Es por eso que empezamos a ver un cambio en la piel, donde la piel se ve mucho más joven, mucho más fresca, etc. Y los cambios son totalmente notorios. Este principio activo favorece la creación de lípidos, es decir, favorece la creación de las grasas naturales de la piel, responsables de la cohesión celular y poniendo límite a la sequedad y garantizando una mayor protección contra las agresiones externas. Entonces, este producto regenera y ayuda a conservar la hidratación y los lípidos en cantidades suficientes. Otro de los activos principales, la célula madre de centella asiática, es un impulsor de la regeneración celular. La misma acción que finalmente nos proporciona la rosa de cien hojas, pero este es un producto que además es antioxidante. Y gracias al efecto sinérgico de sus componentes, este principio activo lucha contra la pérdida de firmeza, elasticidad y la hidratación. Entonces, la conjugación de estos dos activos es lo que hacen, siempre digo yo, un trabajo en equipo porque ayudan a eliminar esa célula muerta que no me sirve, el ser antioxidante de las células madres de centella asiática, evita las manchas en la piel, elimina las que ya vamos teniendo conforme va pasando los años, va despigmentando ligeramente y al mismo tiempo va proporcionando firmeza y elasticidad a la piel. Entonces, es buenísimo la combinación de este producto. ¿Cómo se usa? Bueno, se puede aplicar en todo el rostro, en la mañana y en la noche, en la piel perfectamente limpia, se aplica directamente excepto en contorno de ojos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿En qué momento de mi rutina? Bueno, pues lo vamos a aplicar en el punto número 6. Primero, desmaquillamos. Si hacemos una sesión de tratamientos rápidos, como son las mascarillas, el punto 2 es exfoliar, el 3 mascarilla específica, el 4 mascarilla de ojos, el 5 se tonifica y una vez que ya está la piel perfectamente limpia, es aquí donde aplico mi suero facial. Con una pequeña cantidad, se presiona suavemente, no se frota, no se extiende de manera rápida porque rompemos sus partículas, es decir, lo extendemos y presionamos en la piel únicamente con la yema de los dedos. Esto se puede aplicar día o noche, después nuestra crema específica y al finalizar tratamiento de ojos y un protector solar en caso de que sea día. ¿Sale? Bueno, nos vamos con la crema, esta crema también es buenísima, es maravillosa porque no deja sensación grasosa, eso a mí me encanta cuando el producto obviamente te da el resultado pero no te deja una sensación de grasa en la piel. Vamos a ver su definición. Número 1, crema anti-edad regenerens, células madres y vegetales para regenerar y proteger la epidermis. Porque la piel frena su proceso de renovación con la edad, es necesario conservar para que siga realizando sus funciones. Su fórmula exclusiva concentrada con principios activos anti-edad asegura la renovación del epidermis para una mejor piel más firme, de aspecto más joven y mejor protegida. Gracias a su textura ligera y untuosa, la piel recupera la comodidad y flexibilidad. Entonces, esta ya es una crema que está enfocada a las líneas de expresión. Vamos a ver qué activos contiene. Esperenme un segundito que estaba aceptando una persona. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son sus activos principales? Igual, las células madres de centella asiática, que ya hablamos un poco de ellas, va a ayudar a regenerar la piel, va a ayudar a ser antioxidante, obviamente, va a ayudar a recuperar esa hidratación, es antiinflamatoria y regeneradora de la piel. Y otra de las células vegetales de la inmortalidad es uno de sus activos importantes. Esta es una flor que prevalece y que ayuda a la longevidad, es decir, es una planta que dura muchísimos años viviendo o existiendo y obviamente se toman esos extractos naturales, se depositan en este tratamiento para ayudar a prevalecer la juventud en la piel. Sus principales radicales activos van a ayudar a la síntesis obviamente del colágeno y la elastina, van a ayudar a recuperar más rápido la firmeza de la piel, ayudan a evitar lo que son los radicales libres en todo lo que es el rostro y obviamente evitan el envejecimiento prematuro. Entonces, este es un producto que ya se usa como una crema directamente en la piel, su textura ya es untuosa, es una textura crema gel que rápidamente se absorbe pero no deja sensación grasosa ni pegajosa, eso es una maravilla porque a las pieles jóvenes pues obviamente no les gusta sentir esa sensación de una crema bastante gruesa. ¿Cómo se debe de aplicar? Es un producto maravilloso que también podemos aplicar en la mañana o en la noche, esto sí es una crema que se va a aplicar en cinco puntos, se extiende todo totalmente en lo que es el rostro y definitivamente esta cremita si ya la podemos masajear un poquito más, se extiende todo lo que es el óvalo del rostro y una vez que absorbió queda perfectamente lista. ¿En qué momento de nuestra rutina? Pues va exactamente después del punto 6 de nuestro suero facial, se aplica la crema ya sea en el día o por la noche, acuérdense si es de día debemos utilizar nuestro protector solar independientemente. ¿Ok? Bueno, y ahora hablamos de la crema, crema mascarilla que esta es maravillosa porque el efecto es totalmente distinto y es como la cereza del pastel, ¿no? Como la estrellita de la cereza del pastel, hablamos de dos productos maravillosos, hablamos de un suero, hablamos de una crema que en conjunto pueden hacer maravillas, pero este es un adicional, un tratamiento adicional que se puede manejar como mascarilla. Vamos a ver su definición primero y ahorita les cuento un poquito más de ella. Esta mascarilla, crema de noche, aporta toda la eficacia de las células vegetales durante la noche, momento en el que la renovación celular es más intensa. Durante la noche su piel respira, se renueva, gracias a las células vegetales de jazmín. Al despertar, la piel está resplandeciente, firme y con una tez más homogénea y su textura proporciona confort y suavidad a la piel. Entonces, los resultados de esta crema mascarilla son totalmente beneficiosos. Si lo utilizamos de una forma, ya sea efecto shock, queremos el resultado rápido o si lo usamos de una manera continua como un tratamiento de uso diario. Ahorita vamos a platicar sobre esto. Sus activos principales, obviamente estamos hablando de las células madres de centella asiática, que ya platicamos un poquito de esto, van a ayudar a la regeneración celular, ayudan a evitar la oxidación en la piel, dan elasticidad, trabajan en la firmeza y la elasticidad de la piel. Entonces, es un activo principal, principal de esta línea, además de las células vegetales de jazmín, que son regeneradoras, oxigenantes, y van a dar un brillo más uniforme a la piel para que se vea un resplandecimiento total y se vea muchísimo más joven. Son los dos activos más principales de este producto. bueno, ¿cómo se va a aplicar? Aquí les puse a un costado una mascarilla de estas que se aplican de algodón independientes porque es la forma en la que las podremos utilizar, es decir, ¿cómo recomendamos el uso? Si yo quiero utilizarla todos los días como crema de noche, se vale, tiene que ser en mi rostro perfectamente limpio, me voy a ir aquí a la rutina, es decir, ya limpié perfectamente y me voy hacia el punto número 7 después del suero facial, aplico mi tratamiento de noche, si la quiero utilizar como crema de noche. Esto es en una cantidad considerable, es muy poquita, únicamente con que cubra la superficie de la piel, la extiendo en 5 puntos y todo se extiende hacia arriba y hacia los costados, con que me cubra la piel, suficiente. Al siguiente día voy a tener una piel bellísima, el resultado va a ser espectacular, la piel se va a ver más rosadita, más firme, más luminosa y de verdad que voy a notar grandes cambios. Esto sí lo quiero hacer de forma continua. Ahora, tengo un evento, me quiero ver más espectacular, quiero que el resultado sí se me note, bueno, entonces la vamos a aplicar de la siguiente manera y esta la vamos a aplicar en el punto número 3. Primero, desmaquillamos ojos, labios, rostro y cuello. Si deseo exfoliar mi piel, que sería lo ideal para eliminar las células muertes que no me sirven, obviamente ya es desecho de la piel. después de eso aplicaría esta mascarilla en todo lo que es el rostro. ¿Cómo se aplicaría? En una cantidad considerable, esto es, una cantidad más gruesa, se aplica en todo, en todo, todo lo que es el rostro, se deja descansar aproximadamente de 10 a 15 minutos y se retira como si fuera una mascarilla normal. El resultado de la piel va a ser maravilloso. Si ustedes quieren dar un efecto más rápido de hidratación y piel desinflamada, podemos aplicar una mascarilla de algodón que hayamos humedecido con nuestro tónico de tila frío, se aplica sobre la mascarilla que ya puse directamente sobre mi piel y el resultado va a ser espectacular. Vamos a notar que la piel está 100% más hidratada, más nutrida porque obviamente la máscara nos sirve como un efecto oclusivo, evita que se evaporen lo que son los hidratantes naturales de la piel y el resultado va a ser más espectacular. Este es uno de los consentidos míos, finalmente el resultado pues sí puede ser maravilloso, pero obviamente como les acabo de mencionar tiene dos funciones, se puede usar como uso diario o como un tratamiento efecto shock escasamente una o dos veces por semana como querramos utilizar. ¿Sale? Bueno, espero que hasta aquí vayamos bastante bien. ¿Cómo sería mi rutina diaria? Estamos hablando que sería para una piel joven. Yo más o menos aquí puse de unos 40 años en adelante. Recuerden que empezamos a hacer una piel madura a partir de los 35 pero esto es totalmente distinto porque es edad piel, no es edad cronológica dependiendo como veamos que está esa piel en qué condiciones. Bueno, ¿cuál sería mi rutina? En la mañana limpiaría con mi agua micelar todos los residuos saliéndome del baño de la ducha enseguida aplico mi suero regenerador y mi crema de día, mi tratamiento de ojos antifatiga y mi protector solar. Esto es como sería mi rutina de día inmediatamente después me puedo maquillar sin ningún problema. Por la noche aplico mi demaquillante de ojos la leche de maquillante mi tónico de maquillante obviamente y ya que está perfectamente limpia la piel aplicamos nuestro suero si deseamos utilizar nuestra mascarilla crema de noche se puede utilizar aquí si no podemos repetir la misma crema que estamos utilizando en repetirla por la noche y también el efecto será buenísimo y yo recomiendo el son linfocus que es un tratamiento de ácido hialurónico para empezar a prevenir esas pequeñas líneas de expresión que pues obviamente estamos hablando de un tratamiento preventivo y obviamente esto le caería perfecto a la piel ¿sale? Bueno chicas pues hasta aquí es correspondiente al tema espero dudas preguntas a ver cuéntenme ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? estoy para escucharlas si no ya saben les estoy dejando aquí mi teléfono por si tienen alguna duda me pueden contactar directamente por whatsapp me pueden mandar un correito o en el canal de youtube estoy subiendo todos los videos cada semana para que un día que tengan tiempecito o cuando les surja una duda específicamente pues puedan ir al video lo pueden revisar las veces que ustedes quieran y no hay ningún problema ¿sale? bueno vamos a ver aquí el chat dice sorry perfecto gracias saludos hermosa te mando muchos besos mi sorry ¿alguna duda chicas que tengan sobre los productos o los temas de los que hablamos el día de hoy? ¿no? ¿ninguna? bueno pues me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes como cada semana nos vemos la próxima semana el día jueves a las 8 de la noche hora México hoy si tuvimos alguna complicación porque tenemos el cambio de horario entonces aquí son las 7 de la noche para ustedes pues obviamente creo que son las 9 en Colombia creo que son las 8 entonces tenemos ahí unas diferencias de horario pero no hay problema yo desde las 7 te puedo estar conectada ¿sale? gracias Jackie muy bien teacher Blanca Romero todo bien Rosy muchas gracias gracias a ustedes chicas pues listo les deseo un excelente fin de semana que se diviertan mucho y nos vemos en la próxima aquí en este mismo canal estoy para servirles cuídense mucho y les mando muchos besos saludos 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 saludos